Abre Conozco tu pasado, quiero ser parte de tu historia Mas hoy en el presente, solo vives en mi memoria Por eso he decidido, convertirme en anónimo La paciencia he perdido, y hasta cambié de ánimo Y no me atrevo a pensar en lo que pasará, si descubres quien soy yo Aún te voy a partir, si logras descubrir que el anónimo murió ¡Oh, polinesios! Porque yo soy el anónimo, el de las cartas y nombre Y desde que es necesario, ya te me hiciste costumbre El que sí tiene vergüenza, el que por ti está bien loco Y todo el día en ti piensa, dice soy yo Pasando por la calle, te miro en la esquina Y fijo en los detalles, por los que a mi me fascinas Te encuentro a tu lado, me siento apasionado La noticia ha llegado, de ti estoy enamorado Porque yo soy el anónimo, el de las cartas y nombre Y desde que es necesario, ya te me hiciste costumbre Y que sí tiene vergüenza, el que por ti está bien loco Y todo el día en ti piensa, ese soy yo No te voy a pensar, en lo que pasará Si logras descubrir, el anónimo soy yo Yo, yo